Trato, 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 pero no te olvido Oh, yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Yo lo pongo de parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, 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 pero no te olvido Oh, yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Yo lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente, mi amor No hay noche que llegue Que yo no te sienta aquí Tú me dominas, tienes el control de mi sentimiento No hay noche que llegue No hay noche que llegue